Música Bueno pues, hola a todos, estoy aquí en Girona con Xavi Canillas, especialista en psiconeuroinmunología y después de haber hablado con él acerca de la normalidad o no de ciertas enfermedades y síntomas pues estábamos hablando un poquito acerca de una especie de tendencia que tenemos en nuestra sociedad que también se considera como normal, que es esa especie de que vemos que la gente vive predispuesta a la depresión, al desánimo siempre hay que estar buscando motivaciones que los psicólogos también llaman extrínsecas muchas veces porque tienen que venir de fuera y inventar las cosas para seguir tirando hacia adelante y bueno, parece ser que en realidad todo esto tiene mucho que ver con nuestra salud intestinal, ¿verdad? O sea, no todo el cerebro está aquí, sino que puede estar en otras partes Sí, rotundamente sí, hace años que se describió un eje que es el eje intestino-cerebro incluso ahora en los últimos años se aumenta este eje o este concepto con el cerebro-intestino microbiota que son las bacterias que residen en nosotros que ya se ha descubierto que son 10 veces más numerosas que nuestras células ¿Somos más bacterias que células? Somos 10 veces más bacterias que células somos un conjunto de bacterias, más que un conjunto de células y las funciones de estas bacterias son súper interesantes y lo que dices es, sí, en nuestro intestino se le llama el segundo cerebro o el pequeño cerebro que no sé si es pequeño o es grande, pero la verdad es que es bastante, bastante grande y lo que influye en nuestro intestino literalmente afectará a nuestro cerebro al contrario, nuestro cerebro influirá directamente en nuestro intestino de tal modo que si tenemos estrés, producimos hormonas del estrés por ejemplo cortisol o la noradrenalina un aumento de estas hormonas puede literalmente cambiar bacterias buenas y hacer crecer bacterias que son más malas significa que si tengo estrés, produzco inflamación en mi barriga entonces tenemos esta dirección lo que estamos viendo es que tener una inflamación en nuestra barriga estas bacterias producen unas sustancias que tienen unos nombres un poco raros y que tampoco hace falta los nombres pero estas sustancias conectan con células del sistema defensivo y se trasladan al cerebro disminuyendo la producción de neurotransmisores como por ejemplo la sedotonina o por ejemplo la dopamina por tanto la sedotonina esta que nos hace la hormona de la felicidad o la dopamina que es la hormona de la búsqueda, la motivación se puede ver, puede que estas hormonas sean disminuidas por un aumento de la inflamación en nuestro intestino produciendo tristeza, produciendo desmotivación para buscar cosas produciendo estados etiquetados como depresión entonces podemos decir con la evidencia científica esta que tanto nos gusta que la depresión tiene una base en la inflamación de nuestro intestino esto ya está corroborado claro, entonces cuando uno piensa en intestino piensa en aparato digestivo y entonces probablemente hay una relación bastante importante o bastante potente con la digestión, o sea con lo que comemos totalmente, la nutrición por eso coge un papel tan clave los nutrientes que nosotros ingerimos si son nutrientes que tienen sustancias que pueden producir inflamación entonces podemos decir que el aumento de comer cosas con antinutrientes por ejemplo, mira por ejemplo el gluten que está tan de moda producen inflamaciones en nuestro intestino y puede producir un cambio de neurotransmisores en nuestro cerebro sin necesidad de que seas celíaco ni... no, hace poco salió ya una nueva entidad relacionada con el gluten que es la sensibilidad gluten no celíaca no hace falta que seamos celíacos para que el gluten nos afecte a nivel de salud y estos números más o menos sabes cuanta proporción a lo mejor de la población podría afectar podría estar entre un 60% de la población más de la mitad de la gente podría tener sensibilidad al gluten si, yo creo que si vamos un poco más allá te diré que el gluten literalmente es una proteína no digerible por el ser humano también está corroborado otra cosa es que después uno sea más o menos sensible o que... pero aquí está, es lo bonito Robert porque eso es la programación de nuestro intestino eso es en los primeros años de vida incluso ya empieza a haber consenso empieza a haber consenso que eso empieza en el último trimestre de embarazo por eso en el último trimestre de primeros años de vida que es cuando vamos a repoblar todo nuestro intestino por las bacterias que mamá nos da y dependiendo de lo que coma el peque también proliferan unas bacterias u otras todo eso se programa la sensibilidad a enfermar en el adulto sé que puede parecer pretencioso y realmente es una realidad es decir, si mi intestino lo programa con una flora bacteriana sana y con una integridad de nuestro intestino sano es decir, que no haya un aumento de la permeabilidad del intestino que deje pasar cosas que no tocan sino que haya una buena integridad cuando sea adulto será más resistente a esas proteínas que no son buenas por ejemplo seguramente será más resistente al gluten una persona que tiene una programación un poco menos buena en sus primeros años de vida puede ser más sensible a que el gluten genere un síntoma más evidente no quiere decir que el gluten no nunca genere síntomas significa que el gluten sí, genera síntomas que te enteres o que no te enteres eso es otra cosa pero que genera inflamación a nivel del gluten intestinal está corroborado y voy más allá de media de media se necesitan unos dos días para regenerar la inflamación que puede producir el gluten y son algunos del gluten como hablabas de la comida sí, para hacer más el que está más de moda el que está un poco más de moda pero bueno, hay otros antinutrientes también que generan inflamación o en exceso a azúcares o procesados, etc. entonces en resumen igualmente aunque nos hayamos centrado en el botón pero en resumen hay una serie de antinutrientes que podemos estar comiendo y que afectan a como después nos sentimos a nuestra salud emocional correctísimo entonces ya hablar de nutrición que regula las emociones me parece un poco friki pero no lo es realmente no lo es la nutrición si es acorde a nuestro intestino y mejora nuestra mejora o no produce inflamación en nuestro intestino nuestra cabeza está mejor dime una persona que no va de vientre durante 5 días o que va de vientre 20 veces al día si esa persona realmente es feliz y dime una persona que va de vientre de 1 a 3 veces al día compacto todo eso es una ciencia lo de las veces y va aquí se va de viaje y puede ir de vientre y tiene mucho trabajo y va de vientre igualmente bien si esta persona tolera mejor el estrés que otra eso ya lo sabemos lo sabemos a nivel social cuando averiguamos más cositas como puede saber una persona cuando está fallando algo en el intestino y tanto como para que le afecte en su vida emocional mira la calidad de las heces es decir a modo de salud si podemos poner un concepto que es como mis heces son sanas sería de ir de 1 a 3 veces de vientre al día compacto en forma de churro sin manchar la taza del váter que no flote que el olor sea tolerable entonces si hay alguno de estos signos podríamos empezar a pensar si esto no está que esto sería de forma sana podríamos empezar a pensar que puede haber un poco de inflamación en nuestro intestino pero que esto puede influir en nuestro cerebro literalmente sí hay un estudio que es muy chulo del 2014 que dice miran la tolerancia al estrés en varios adultos los someten a estrés les miden en sangre una proteína que es de inflamación que es la proteína C reactiva y es muy chulo este estudio porque hay gente que adultos que le someten a estrés y no tienen inflamación y otros que sí que tienen inflamación por tanto puedes decir hay adultos que toleran mejor el estrés que otros pues este estudio es que los que no tienen buena reacción al estrés significa que se inflaman han tenido menor contacto microbiano en los primeros años de vida ya está evidenciado entonces sí, la salud de nuestro intestino gobierna la salud de nuestro cerebro pero también al revés entonces hay un estudio muy bonito que muestra una foto que es de arriba a abajo y de abajo a arriba ¿cuál es primero? da igual bueno, se pueden abordar los dos a la vez además lo interesante es abordar los dos a la vez cuando uno entonces detecta que está pasando algo en el intestino y que podría tener algo que ver con esos estados así como el desánimo, depresión, desmotivación a nivel alimenticio ¿qué se puede hacer? pues primero tener ganas de cambiar entonces eso es generar la necesidad eso es generar la necesidad que cuando no hay dopamina hay poca necesidad hay que buscar esa necesidad hay un punto de esfuerzo sí, por eso es tan importante entender por eso es tan importante que se pueda explicar cuando yo trato un paciente me gusta que el paciente salga experto en lo que le pasa entonces dice, vale, me pasa esto ¿qué tengo que hacer? perfecto claro, porque además tienes algo a lo que agarrarte correcto y que tiene una base vale, pues tendremos que utilizar nutrientes que no generen inflamación pueden ser pues carbohidratos como son frutas, verduras, tubérculos y aquí hay que todas las frutas son buenas seguramente habrá muchos matices con cocción o crudo habrá muchos matices si el estómago produce suficiente ácido clorhídrico pues iríamos a buscar más cocción eso ya son más matices pero esto a grosso modo no genera tanta inflamación en el intestino como otro tipo de carbohidratos por ejemplo los cereales pues literalmente pueden generar, tienen un riesgo muy alto de generar inflamación en nuestro intestino otros cambios nutritivos huevos que haya pescado de calidad ¿qué significa la calidad? que sea salvaje que no sea de piscifactoría o que no sea el típico congelado que le inyectan cualquier cosa carne de calidad huevos de calidad es un poco lo mismo que nosotros ¿no? nosotros comemos de calidad para estar bien pasa lo mismo un animal que comemos también y eso va muy lejos hay unos estudios espectaculares sobre la diferencia entre un animal de pasto y un animal que es alimentado de cereales y pinchando pues medicamentos, antibióticos bueno, que no se ha movido, que no le ha dado el sol es un animal triste podemos decir que emocionalmente el animal no creo que esté muy bien entonces es lógico pensar que un animal que ha estado al aire libre ha pastado ha tomado el sol se van animando y eso genera incluso estas sustancias antiinflamatorias es muy interesante ver qué diferencias puede haber lo que pasa es que también es curioso que precisamente los alimentos que viene que serían tal vez más adecuados de retirar cuando uno está desanimado son los que más busca ahí está el cerebro y el circuito de la recompensa del cerebro eso es por ejemplo lo que más se ve es el azúcar el azúcar refinado sí que la fruta lleva azúcar también pero va como un regulador del azúcar propio en la culpa de la fruta pero el azúcar refinado el azúcar de mesa o los productos procesados, etc. lo que genera en nuestro cerebro es una recompensa artificial es decir, literalmente te dan una subida de endorfinas maravillosa y que de vez en cuando tengamos la subida de endorfinas es una maravilla necesitar esa subida de endorfinas para hacer mi día a día eso es un problema como el que necesita un café para levantarse o como el que se tiene que tomar porque está enganchado una raya de coca para irse a trabajar entonces la línea de adicción la línea de adicción del azúcar es muy similar neurológicamente a la de la cocaína lo que pasa es que aquí hay un gran está muy afectada en nuestra sociedad y se consume muchísimo se consume muchísimo y es con que además está tan aceptada pues la persona lo que va a buscar es dar algo que me genere un poco de bienestar claro, eso es una recompensa no muy buena porque si realmente lo que tengo es resolver algo y voy a buscar azúcar para resolverlo lo estoy resolviendo tengo un conflicto con mi pareja y tengo que hablar pero aunque no he aprendido nunca a expresar mis emociones pues no me atrevo tengo miedo, tengo estrés y sé que el azúcar me da endorfinas eso tampoco pasa para la consciencia pero voy a buscar el azúcar como azúcar mi circuito de la recompensa está completamente trastornado y al mismo tiempo estás dañando más a tu intestino hay más inflamación y por lo tanto generando más inflamación, generando más síntomas generando más depresión de serotonina etc. es un círculo vicioso por eso incluso hasta en las escuelas, en las guarderías que ahora está muy de moda dar una galletita a los niños cuando llegan al cole bueno, es muy interesante entender qué efecto hace esa galletita en el niño en su circuito de la recompensa el niño lo que necesita es ese amor, ese contacto, esa tranquilidad porque papá y mamá se van y me dejan aquí en una jungla pues claro, si me dan azúcar pues oye, qué recompensa, eso es muy sano no, no es muy sano se podría generar otras estrategias para no depender de eso que al fin y al cabo, si un niño se engancha al azúcar con 3 años está seguro que los 20 años soy con una experiencia personal y creo que lo podríamos decir todos he sido una adicta al azúcar tremendo y una vez que se resuelven las cosas a nivel emocional pierde fuerza esta droga me permites decirle droga, esta sustancia por eso, neurológicamente cuando hay una emoción, un conflicto emocional y se junta con una sustancia adictiva eso va junto al cerebro y eso genera una impronta entonces cuando repita el proceso del estrés iré a buscar esa sustancia por eso quitarla claro que hay que hacer un trabajo emocional y es súper interesante para desvincular la emoción y después pasar el mono que te puedo asegurar que dejar el azúcar es pasar un mono, creo yo, bastante interesante bastante interesante pero recuperas la salud tanto recuperas la salud intestinal recuperas la salud emocional y esto fluye nos hemos centrado mucho en eso, en el camino de intestino a cabeza retiramos, por ejemplo, todos esos alimentos que nos producen inflamación intestinal en el otro viaje, ¿qué podemos hacer? de cabeza a intestino comprender qué conflicto tengo a nivel emocional qué es lo que no acaba de funcionar emocionalmente si puedo expresar o no puedo expresar cuántos mitos aprendidos y tengo aprendidos como dogmas funciona en mi vida y en mi toma de decisiones por tanto, el trabajo emocional o si quisiera decir neuroemocional me gusta decirlo de esta manera creo que es increíble y eso, si va junto con el trabajo en el intestino es perfecto si una cosa no va con la otra muchas veces no acaba de acabar de funcionar ese 100% que queremos ¿por dónde empezamos? mira, yo muchas veces empiezo un trabajo más a nivel orgánico porque con que no haya energía y si no tengo energía para resolver un conflicto voy a darme a la pared, a la pared, a la pared y no lo voy a resolver entonces mejoro la inflamación, tengo un poco más de energía y puedo ver las cosas de otra manera muchas veces nos ha pasado que he tratado hemos hecho una regeneración del intestino hemos cambiado nutrientes y al cabo de un mes la persona viene y dice que ha tomado decisiones que no había tomado o que ve la vida de otra manera que si eso es magia o que no no es magia es que has bajado la inflamación en un órgano que afecta en tu cerebro por lo tanto si hace falta se arregla más arriba si no, no al fin y al cabo la necesidad de la persona que quiera lo ideal entonces es un enfoque doble uno ir paralelamente arriba y abajo si, es un enfoque de tener en cuenta las dos cosas y aún diría más en tener en cuenta que programación tengo yo de mi intestino para entender que sea más o menos sensible a generar más inflamación o menor inflamación y abordarlo que se puede abordar que las etiquetas de colon irritable que son etiquetas y que una etiqueta impide el proceso de curación pues, dejemos de llamar colon irritable digamos que, mira, tenemos una inflamación en nuestro del pitero intestinal y que eso a nivel del estrés no lo tenemos muy bien porque, quizás soy más nervioso por lo que sea bueno, pues, amordemos y arreglemos y seguramente el colon irritable pierde su función y Pepe o Pepa se cura bueno, perfecto pues, colon irritable en el libro no se curará pero Pepe y Pepa se curará genial me parece perfecto muchas gracias Xavi a ti bueno, ya lo veis este hombre es una maravilla hablar con él y estaría aquí días a ver si en el futuro tenemos la posibilidad de seguir haciéndolo respecto a otros temas perfecto si te ha gustado la entrevista y quieres más puedes suscribirte en el canal y si quieres más información acerca del propio canal o de Xavi, también puedes mirar unos enlaces que estarán por ahí abajo que seáis muy felices gracias Xavi gracias a ti gracias Xavi gracias Xavi gracias Xavi gracias Xavi gracias Xavi gracias Xavi gracias Xavi